El mar es como un deserto de aigua, no tiene caminos ni señales, el mar es un deserto de una vez, una lucha sorda y constante, es el mar la nuestra tierra. Mira que es musical, la verdad es que vamos estar enseñando bastante, nos va costar bastante los noms de los llocs, nos equivocábamos, y dijimos cosas que no eran, o dijimos un lugar que era un otro. La verdad es que también las canciones eran bastante difíciles de aprender y incluso así al final ha salido todo bien. Bueno, pues ha sido un proyecto muy ambicioso y difícil en algunos momentos, pero gracias al compañerismo entre los actores se ha podido llevar a terme bien y además pasar mucho bien que es muy importante. Esto no lo digas a nadie, es un secreto. No vamos a la Alguer, sino a la isla de Jargo. Allí hay niños españoles y se ha lluvido. Perfecto. 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 Bravo. Guapo. Bueno, vamos a pensar en hacer un musical, vamos a pensar en hacer Maricel, es un musical difícil, tiene unas canciones muy complicadas, unos ritmes muy difíciles, pero la verdad es que tenemos unos actores fantásticos que se han esforzado mucho en todos los ensayos y estamos muy contentos de cómo ha quedado. Después de haber hablado en muchas empresas para conseguir la subvención, para poderlo hacer, finalmente hemos conseguido hacerlo. Bueno, vamos a empezar. No, 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 no. ¡Chau! ¡Oh, no! ¡Ah, toma! ¡Ajá, toma! ¡Cá y va ahí! ¡No. ¡Cá y va ahí! ¡Moré! ¡Oh, no, no! ¡Moré! ¡Suscríbete! Un tirat és un perill a cavall de les onades Un tirat és com un llamp que fareix 10.000 vegades